Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que más no va a donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda la impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que más tapa a su tortura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor como te quieras. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 para volverme con a ver tu cintura y hacer siluetas de amor como la luna. Oh, 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 daré esta locura mojado en ti. Canta corazón, con una alza imprescindible delusión Sueña corazón, no te nubles ni amarguras Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su corruga Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en su pecera Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Oh, pasar la noche en veras mojado en ti Oh, ver, para borrarte corazón en tu cintura Y hacer silueta de amor por la luna Oh, cambiar esta locura mojado en ti Una noche para un día en veras mojado en ti Y hacer burbujas de amor por la luna Y hacer burbujas de amor por la luna Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en veras mojado en ti Y hacer burbujas de amor por la luna Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Oh, pasar la noche en veras mojado en ti ¡Vente! ¡Vente! ¡Súbete! ¡Vente! ¡Ay! ¡Qué bonito niño! ¿Qué? ¡Vente! 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 ¡Vente!